El mismo desde que empecé, MC, Miguel Calle desde que nací, BC Tema que escribí, toque, 31, 07, 19, 83 Cuadernos que cada vez conoce más de aquel estrés Empecé con 17, nadie me salió al rescate Mi tinta, mi pinta, mi distinta forma de cantarte, de focar Para empezar de nuevo no hay relevo al lapicero que se siente oral, longevo Mi tinta, desde aquella quinta en Santa Cruz grabando en cinta El corazón no se despinta, forma que ya cumplí Treinta, vente que distinta, fiel a la tres letras Reconoce la mentira y al rapero que aparenta Y no me confundí cuando yo decidí Me atreví sobre el micrófono y la rima convencí Yo quise ser así desde que la conocí Música, mi rap, mi vida, en edad grande la escribí Yo quise ser así, nací, crecí de esta manera Escribiendo música sentado en esa acera Polígrafo en mano y la verdad siempre a la cara No parará, no cederá, no callaré, no para nada Yo quise ser así, nací, crecí de esta manera Escribiendo música sentado en esa acera Polígrafo en mano y la verdad siempre a la cara No parará, no cederá, no callaré, no para nada Pero el tiempo se acorta Para sombrar lo que tal vez nunca cosecho en vida Pero no importa, no cambiaría todo menos Mi apellido Acosta Ni mis prioridades porque echo música a toda costa Desadaptado y sin un tema de conversación Lo que tengo por decir toma la forma de canción Lo que me queda de vida señalará mi obsesión Romperles el culo se los juro y sin usar condón Siempre hice mi lugar desde que empecé Siempre fue la meta convertirme en MC Siempre contaré que todo empezó en Yacache Y que recuerdo el escenario en el que la cagué La palabra es mía, la música es mía, la libreta es mía Y aunque todavía vea esto volverse pop Si eres de esa mierda y me ves en la calle Cuando me hables llámame por mi nombre, hijo de puta Yo soy el hip hop Yo quise ser así, nací, crecí de esta manera Escribiendo música sentado en esa acera Polígrafo en mano y la verdad siempre a la cara No parará, no cederá, no callaré, no para nada Yo quise ser así, nací, crecí de esta manera Escribiendo música sentado en esa acera Polígrafo en mano y la verdad siempre a la cara No parará, no cederá, no callaré, no para nada Mi relación casi siempre fue con lapiceros Único peso del anhelo Terminar con uno, sacar el otro y explotarlo Mi cómplice es aquel producto nuevo Y en tarima demostrarlo Nací sabiendo y con el tiempo sé que esto incomoda Mi nombre es Miguel Calle, Calle mi apellido Aunque te joda, ya sola reviento con ese parlante No es broma cuando de repente me exige a que cante Escribo, luego existo, corrijo y luego grabo Lo que pienso es lo primero y cuido siempre lo que digo y lo que hago El mal sabor del mundo me lo paso como un trago Como pasa la mierda cuando de la palanca jalo Y si, así se la puse A todos esos pussies que me creyeron pose Pero aquí estoy cabrones entre verdades y música Cantando líneas por vicios al desquicio Esas que nadie más da Yo quise ser así, nací, crecí de esta manera Escribiendo música sentado en esa cera Polígrafo en mano y la verdad siempre a la cara No parará, no cederá, no callaré, no para nada Yo quise ser así, nací, crecí de esta manera Escribiendo música sentado en esa cera Polígrafo en mano y la verdad siempre a la cara No parará, no cederá, no callaré, no para nada Gracias.